¿A dónde se van los animalitos después de que se mueren? No sé, supongo que al cielo. La producción cinematográfica nacional viene en aumento y muchas de las películas que llegan a estrenarse durante el año son realizadas fuera de Lima. El director y productor audiovisual Paco Bardales estrenó su cortometraje Resplandor como antesala del largometraje que está proyectando para el 2015. Resplandor es parte de una trilogía, es parte de una trilogía de libros que va a tener también su respectivo formato audiovisual musical y se pretende que al año 2015, cuando se supone que termina todo el trabajo de los libros se pueda lanzar un largometraje inspirado en la trilogía. Sin embargo, la gran dificultad que tienen estas producciones es el reducido espacio que encuentran en las salas de proyección. Un problema que se repite en todas las regiones, pero eso no detiene la voluntad de los cineastas de bajo presupuesto. Muy poco lo que llega a Ayacucho. Han llegado algunas películas de Huancayo, de Arequipa, de Puno también han llegado algunas veces, pero de otras regiones llegan, o muy poco, o llegan por internet de información así muy suelta. Pero sí, al menos estoy entendiendo, por lo que sé, sé que hay bastante producción en otras regiones, hay bastante interés en estos momentos por no solo hacer, sino mejorar lo que se viene haciendo, darle más calidad. Bueno, y creo que el cine es eso, ¿no? Es un trabajo que se va construyendo paso a paso, poco a poco. En estos últimos tiempos yo creo que las propuestas de los cineastas de otras ciudades que no sean Lima no solamente han crecido en cantidad, sino en calidad. Ya tenemos directores muy talentosos como Dorian Fernández, Omar Forero, y creo yo que la creatividad, la forma de conectar con el público son pluses y ventajas que usualmente deberíamos considerar en el cine nacional. Incluso para los cineastas de Lima es difícil proyectar sus trabajos acá. Imagínate para nosotros que hacemos cine en la región, es mucho más difícil. Hay mucha gente que no tiene idea de cómo las demás se entran en Ayacucho. Hay muchos que han visto el documental y dicen, bueno, me gustaría al menos conocer. Sean películas de provincias o de Lima, estas siempre van a competir con las grandes producciones extranjeras. Lo que hacen nuestros cineastas locales es rescatable porque logran llevar al cine sus películas hechas a base de puro ingenio, ya que sus presupuestos son modestos. En la región es tan difícil como hacer cine en Lima, pero hay una cuestión de voluntad, hay mucha persistencia en ese proceso. En el principio con una idea muy romántica de hacer cine como toda persona, viendo superproducciones, uno tiene una idea bastante romántica, pero hay que pisar tierra a veces y en el camino uno aprende a alinear con los pocos recursos que uno encuentra. Yo creo que la incursión del video, la posibilidad de editar tú mismo en tu casa, con tu laptop, han democratizado el cine y esto también ayuda a que quienes de verdad tengan la intención de hacer cine y quieran hacerla, la concreten. Esto es lo que ha pasado conmigo, esta propuesta de Resplandor es una propuesta que nos hizo reunirnos con algún grupo de amigos a partir de una historia que yo tenía en la cabeza y todo es colaborativo, es casi una propuesta que yo digo que es colectiva, o sea no es mía, yo siento que es parte de todos los que participaron en ella. Si la última película peruana estrenada en nuestros cines representó un éxito total, gracias a los más de 3 millones de espectadores que ha conseguido, es necesario recordar que existen otras propuestas que ofrecen los cineastas de regiones, otras alternativas para sumar a la todavía emergente producción cinematográfica nacional.